El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Michoacán, Pedro Luis Benítez Vélez, aseguró que los beneficios para el sector serán mayor para el próximo año, porque Zagarpa fue la única dependencia autorizada por el Congreso de la Unión que recibirá mayor presupuesto y en Michoacán aplicará el Plan Michoacán para el 2015. En ese sentido, el delegado informó que dentro de las actividades comprendidas en materia de acuicultura, Pesca para el Ejercicio Fiscal 2014, han apoyado 259 cooperativas pesqueras con más de 9.500 integrantes dedicados a la pesca, tilapia, charal, huachinango, tiburón, langosta, ostión, pulpo, róbalo, sierra y pargo. En temas de acuicultura se han beneficiado cuatro sistemas productos, 400 granjas de trucha, 45 de tilapia, 29 de bagre y 21 de granjas de rana. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.